Nacido con mis sueños, yo me levanté, agarré malo, quería agarrar agua y agarré dulce de leche. ¿Dónde vas a ir? Porque me causó la gracia, como dice, y él comió dulce de leche, entonces ya, vos te comiste mi dulce de leche. ¿Y vos yo no comí? No, y vos sabés que mi papá le dijo a Lucy que vos comiste mi dulce de leche. Y después yo, después me di cuenta, yo me desperté pero con sueño y quería tomar agua, pero me equivoqué y tomé toda la leche dulce de leche y pensé que era agua. Le echaste con la cuchara. Con sueño. Le echaste con la cuchara, le digo. Era zonámbulo, ¿no? Sí, dormí uno que no me desperté bien. Y yo siempre tomo agua con cuchara y pensé que estaba tomando agua con cuchara. Era dulce de leche, viejo. Y había un montón de galletas y pensé que era agua dulce, ¿verdad? Y yo, la galleta yo pensé que era dulce y el dulce de leche pensé que era agua. Hay una confusión ahí. Sí. Y metí y tomé todo en una botella, así nomás, ¿verdad? Está mucho, pero así nomás, un kilo nomás tomé todo. No, tres cuartos, quedó un cuarto. Mira que a mí me gusta. ¿Qué era? ¿En serio? Yo el otro día mirá su limba al dejo. Había un pote acá, un tarrito. Mi mamá lo retó. Me retó. ¿Eh? Porque la nieta viene y quería hacer lo mismo. Ah, mirá vos. Y yo, el maestro estaba acá, ¿viste? Y yo le entraba con la cucharita. Y vos sabés que hace poco, antes de venirme, pasó las mismas cosas. Yo y mi nieto pensamos que era agua y Aurelia llevó para el potre. Y encontré una torta y dulce. Y comí la torta. La torta, me decía, era para cumpleaños de ella y no sé qué con su compañera, amiga. Y encontró la mitad de la torta. Y el dulce de leche iba a preparar más otro y quedó un cuarto también. Y yo estaba durmiendo. ¿Por qué? ¿Comí la torta? Comí la torta y dulce de leche. Ajá. ¿Vos estás durmiendo? Yo me desperté y no me desperté con todo había sido. Ajá. Medio dormido estaba. Yo pensé que... Qué barba, terrible pasó. Siempre tengo ese problema. Si encuentro dulce de leche, yo pienso que es agua. Ajá.